que tal hermanos bienvenidos todos a su canal la tertulia de la noche señores les tengo una noticia este es el último vídeo que voy a subir a mis redes sociales hasta no me aviso no me pregunte por qué solamente quería que supieran eso este yo creo con todo mi corazón como siempre les digo que estamos viviendo la generación de la iglesia tibia este vídeo de unos pastores por lo que veo son de república dominicana o el pastor bel colón y su esposa en regalo de cumpleaños este pastor le da un regalo de un cheque de 15 mil dólares la pregunta es no es por antes que salga con un sonso diciendo que yo soy un envidioso primero pero que nada yo no envidio la vida de ningún pastor ni mucho menos esa vida así donde yo engaño a la gente para sacarle dinero nunca nunca quiero una vida así yo quiero una vida sencilla como dice el apóstol palo que tengamos comida y sustento tengamos contentamiento con eso punto y final lo que yo pregunto aquí es malo que le haga un regalo a su esposa no lo que está mal es que si esos 15 mil dólares porque no lo usa porque no usa eso para darle de comer a los pobres porque tu segundo yo te seguro que la iglesia de él va gente con muchas necesidades estoy seguro de eso porque mira porque yo digo que estamos en la generación de la iglesia no dice a por esto porque si tú le usted lee apocalipsis 3 que dice que le dijo el señor a esta iglesia porque esta iglesia se se mofaba decía somos ricos no tenemos necesidad de nada pero parece que jesús no le importaba eso y la reprende le dijo tú eres una desventurada tú eres una miserable pobre ciega está desnuda entonces este tipo de iglesia así como este este tipo de vídeos así son lo que dan mucho de qué hablar en las redes y a por ahí alguna señora que iba ese ministerio que dijo que que esa payasa que hizo esa pastora en el vídeo y que hablando en lenguas usando el nombre de dios en vano y así mismo ese mismo show lo hacen dentro de la iglesia entonces qué pasa esto si la gente no abre los ojos con esto señores porque la gente está bien embrutecida por los demonios y está bien bien ciega porque porque en estos ministerios se mueve algo que se llama la pastorlatria es decir tú no puedes cuestionar al supuesto ungido porque el ungido es más que dios señores no sabe la gente no debe tolerar este tipo de cosas así como este vídeo ahí salió la vieja y la negrita y diciendo cuando le traen chocolate no dijo nada pero cuando vio el cheque esto de dios y empezó a hablar en lengua y sabe blasfemando el nombre de dios usando el nombre de dios en vano supuestamente que hablando en lengua que lanzando en el espíritu eso es pura payasada señores créanme mira usted no se imagina la cantidad de veces que los evangélicos usan el nombre de dios en vano muchísimas veces y usted no se da cuenta qué pasa no solamente en la jesús reprende esta iglesia se la dice a nuestro señor jesucristo le dijo más de una vez a los discípulos que le dijo guardados de toda avaricia porque la vida del hombre no consiste en los bienes que pueda tener ve si usted no entiende eso porque usted está muy embrutecido por los demonios en serio necesita una liberación urgentemente usted va a decir a mí que esos 15 mil dólares que él le regaló a su esposa esto no hubiese servido para darle de comer a los pobres o a los hermanos de su iglesia que yo estoy seguro que muchísimo están en necesidades señores debemos de abrir los ojos estamos viviendo la época en la generación de la iglesia tibia de la iglesia la odisea una iglesia que solamente le interesa el dinero pero dejó al señor por fuera perdió el primer amor y perdió el celo por el señor entonces la iglesia lo dice a gesto una iglesia que solamente le importa los lujos el dinero las cosas materiales pero perdió la presencia de dios y perdió el celo por la casa de dios por las cosas de dios entonces voy a dejar este vídeo aquí para que usted lo mire y juzgue si sale algún tonto diciendo el mismo cliché que no hay que juzgar cállese la boca y la biblia dice que si hay que juzgar mírenlo el vídeo de mi canal la tertulia de la noche que hay un vídeo que se llama juzgar es pecado mírenlo para que aprenda biblia y deje estar repitiendo como loro lo que dicen estos predicadores mentirositos entonces de verdad yo oye yo este es el último vídeo que yo subiera mi canal hasta nuevo aviso realmente ya no quiero saber nada de esto no me interesa pero lo que la gente pueda decir si es si la gente quiere escuchar o no seguir en su ceguera ya yo no quedo responsable ante el eterno créame yo les hablo abiertamente durante todo este tiempo a través de las redes sociales que quiso escuchar bien el que no se arruinará pues así así no voy a a perder más mi salida como quien dice con gente rebelde no voy a perder más mi saliva con perros y cerdos espirituales cuáles son los perros espirituales y los cerdos espirituales la gente que defiende este tipo de aberraciones así como en este vídeo esos son los perros y los cerdos gente que defiende estas cosas estas estos hechos aberrante que ante los ojos del eterno le producen asco y náuseas al eterno porque quiere usted que el señor le dice a este tipo de iglesia así como estos la iglesia tibia a tu eres rico conozco tu sobra no eres ni frío ni caliente eres tibio por cuanto eres tibio te vomitaré mi boca es decir todas las actitudes que hacía esta iglesia le producían náuseas y asco al señor enfermaban a dios entonces cuando tuve esta mujer que supuestamente hablando lengua y que danzando diciendo esto de dios tú crees que el que dios se va a contentar con esa estupidez que está haciendo esa mujer en el vídeo no señores mira con esta actitud así como esta mujer y no sólo ella muchísimo ministerio dentro de la iglesia evangélica este tipo de actitud así le producen asco y náuseas al señor jesús de nazaret créanme que así es entonces yo como que como le dije les hablé abiertamente yo voy a adentrarme en los estudios profundos de la torá en los secretos del cielo ya este último vídeo que subo en relación a esta a esta condición que está la iglesia evangélica de podredumbre no voy a subir más vídeos respecto a eso ya más adelante voy a empezar a subir puros vídeos estudios de la cabalá del sobar y de los secretos del cielo más nada pues este es el último vídeo que subo en relación a estas cosas de esta denominación evangélica pues no voy a subir más vídeos sobre eso ahí quedó el legado pues en mis redes sociales realmente ya ya no pues ya ya no ya no ya no ya no voy a seguir más en esta cuestión el que quiera escuchar que escuche que no quiere escuchar que no escuche porque cazas rebeldes son eso está escrito entonces le dejo este vídeo y si ustedes le darán este vídeo porque usted se está identificando con este tipo de ministerios así ábaros codiciosos mentirosos manipuladores y chouceros chouceros le gusta es el chou nada más pero nada que otra cosa entonces ya pues llamarte realmente de esta inmundicia y no quiero saber más nada de esto crean como le dije voy a adentrarme en los estudios de las raíces hebreas de la cabalá del soal de los midrachim ya no me interesa más nada lo que pase en esta denominación evangélica el que se quiera perder realmente que se pierda pues ya yo cumplí ante el eterno ya yo les aconsejé y todo basado en la sagrada escritura listo pues ya su sangre no va a recaer sobre mi cabeza si usted quiere seguir apoyando este tipo de inmundicia eso fue todo gracias por estar una vez más en su canal la tertulia de la noche chao es el regalé de dios dios te ha olvidado avance avance huye espérate huye espérate levántame nuevo levantame vete vete todavia me despidió bien vete vete ah jajaja 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 vete 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 ¡Gracias!